¡Suscríbete! A ver dibujamos a Mew ¿A quién quieren que escoja? ¿Al rojo o al azul o al amarillo? ¿Qué tal si uso al rojo? Nos robamos aquí en modo novato Si sé jugar lo que pasa es que esos modos ya son como que muy difíciles y eso Hoy vamos a estar usando Skeptor Ahora que venga le damos la patadita por abajo No le dejamos de patear esa es la táctica Creo que ella tiene la misma vida que nosotros Con un gancho le ganamos Es que no sabían que Skeptor también es de mis personajes favoritos De toda la saga Es mi segundo personaje favorito aparte de Sub Cero Nos quita mucha vida Le damos puras pataditas Le damos puras pataditas Así que ganarle Le pegamos Le pegamos con la patadita A ver Theyo Uy no le pudimos dar ni un golpe vamos con 3 tong si soy invisible le damos patadita le pegamos uy por poco nos atina le damos un gancho aunque nos queda poca vida le pegamos uy ya casi nos quitan toda la vida uy ya nos ganaron la primera batalla a que no saben que con este otro personaje que creo que es casi lo mismo que el de nosotros no nomas es que cambie el color déjenme en los comentarios como hago la habilidad especial que hace que se convierta como en de humo uy le pegamos les ganamos esquector también si quieren déjenme en los comentarios como por qué de los esquector hay diferentes ya sé que de los que de los que son como ninjas si entiendo pero de estos no entiendo como por qué son de otro color y cuentan como otros personajes y no son que son lo mismo le damos patadita le damos un gancho uy ya casi nos quitan toda la vida uy ya casi nos quitan toda la vida uy no ya nos mataron qué tal si jugamos otra qué tal si ahora utilizamos al personaje este como androide este miren según yo son tienen diferencias pero déjenme en los comentarios si tienen diferencias o no estos porque si se llama sirax una entienda cómo hice esa habilidad ah ya vi cómo se hace ahora hay que hacérsela y encontré una nueva táctica cómo ven y encontré una nueva táctica hoy ya nos quitaron un vida uy oigan cómo le hice ahorita ya no me acuerdo qué táctica usé para ganarle no no para ganarle para hacer esa de tirarme al piso con él a ver creo que es así así ya vi cómo no hay que dejar de tirarlo hay que hacerle puras caídas no entiendo cómo el juego cuenta como que le estamos agarrando si está en el aire gancho le hacemos la caída le ganamos como ven esta es otra táctica hacerle la de tirarlos nos echamos a lo tiramos al piso creo que esta táctica es mejor que la otra otra caída hacemos otra caída como ven está buena esta táctica qué les parece cuál está mejor la otra o esta la de agacharse o esta ya nos están quitando también vida le hacemos la caída creo que tenemos que ir corriendo para poder hacer esta uy le ganamos stonk creo que nuestro personaje es irax creo que vamos a usar esa táctica de correr y agarrarlos ah esa de hacerles una caída no más funciona según yo si te echas a correr y y lo agarras esa no sé cómo se hace pero esta al menos sí sé cómo se hace no ya se están haciendo la caída ahora hay que hacer la de la del piso hacemos la caída otra vez funcionó otra caída lo malo de la caída es que puedes tienes una baja posibilidad de que de que no te salga y te agarre como me estaba agarrando y lanzando ah a ver déjenme en los comentarios cómo cómo se cómo se hace esa caída bueno no caída esa de lanzarte le hacemos otra caída otra caída otra caída